El que tiene tu boca, que domina mis ambos, la marisa me va a desrotar. De noche cuando me acuesto, adiós de ti, olvídate de ti. Y ahora el amanecer es cierto, tan solo adorarte. Y ahora el amanecer es cierto, tan solo adiós de ti, olvídate de ti. Y ahora el amanecer es cierto, tan solo adiós de ti. De noche cuando me acuesto, adiós de ti, olvídate de ti. Y ahora el amanecer es cierto, tan solo adiós de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!